miren amigos y aquí está lo que es injerto mire aquí hola amigas y amigos cómo están espero se encuentren bien les cuento que el día de hoy le voy a enseñar a don no a cómo sembrar unas plantas de fruta bueno a él le gusta bastante sembrar frutas entonces yo decidí el día de hoy de enseñarle cómo sembrar unas plantas de fruta y aquí yo estoy con una salud aquí tenemos las frutas que vamos a sembrar aquí nosotros tenemos aguacate tenemos este de aquí es mamey cartagena este es mamey rojo o manaba como le decimos nosotros esta de aquí es guava de machete por aquí también tenemos mamey rojo igualmente guava de machete y estas son las frutas que vamos a sembrar de aguacate se llama este mamey de aquí es cartagena y yo lo compré porque me dijeron que era injerto a los dos años o tres años máximo comienza a cargar y esto es lo que vamos a sembrar primero este de aquí este injerto porque aquí está de aquí es que está injertado aquí donde ven esta fundita y bueno pues yo les voy a enseñar a don no a cómo sembrar una planta de fruta ya nosotros ya tenemos el terreno donde vamos a sembrar así que no vamos traiga usted va a traer eso yo lo llevo miren amigos aquí ya tenemos el lugar donde yo voy a sembrar este mamey cartagena que yo aquí ya le puse una cañita ahí le vamos a dejar no le vamos a sacar para dejarle como seña cuando uno siembra una planta venga yo le voy a enseñar cómo sembrar aquí lo primero que vamos a hacer es un hoyo usted lo hace hoy yo lo hago ya métale ñeque yo le ayudo ya cuando usted ve ya más grandecito y ahí sí ya va a poder ahí y apretamos sacamos la tierra aquí a un lado igualmente hacemos así ya ya a ver yo le ayudo es que esta está como media vidadita y no vas a poder a ver cuidado su piecito saque el pie yo hago el huequito el hoyo y ahí usted siembra la planta ya hay que hacerlo bien anchito porque saque el pie ya vamos a hacer el hoyo vamos a hacer el hoyo un poquito porque la planta es bien este es de cita no es delgada ahí un poquito está bien tiene que más tundito vamos a hacer ya aquí ya tenemos el hueco hecho que es lo primero que hay que hacer para sembrar una planta ahora si don no aprésteme la planta eso mi amor vengase para acá porque usted es que me va a ayudar a sembrar esta plantita ya como tenemos el hueco lo tercer lo segundo perdón lo segundo es cortarle esta fundita que trae aquí que yo traje la tijera para cortarle para que se me haga más fácil miren hay que cortarle con mucho cuidado y sacarle también con mucho cuidado por la raíz ahí ahora si don no vamos vamos a sembrarlo los dos déjame poner bien a mi agarre usted ya hay que poner siempre la planta muy recta para que no nos vaya a quedar viradita y ponerle tierra espere don no hay que ponerle tierra por todo aquí los lados para que la planta no nos vaya a quedar con aire don no ya sabe está escuchando ya mire hay que hacerle así presionarle así ándale este también así pues eso por el lado eso no le pongo así para que a la planta no le quede aire y la raíz pueda desarrollar mucho mejor eso mi amor así ya vamos a taparla bien presionarla bien eso si ve que así está a ver ya miren amigos ya aquí ya tenemos la planta sembrada ahora lo que vamos a hacer es retirarle esta fundita que está aquí vean vamos a retirarle pero con mucho cuidado vamos a cortarle hay que tener un poquito de paciencia nomás porque está bien amarradito ahí no hay que dañarla aquí está aquí está miren amigos y aquí está lo que es injerto miren aquí está injertado si se dan cuenta y es que es injerto que a los tres o dos años ya comienza a cargar a cosechar pues vamos a ver si es verdad bueno ahora sí pues yo voy a seguir sembrando las plantas que tengo acá voy a ver otra me voy a llevar esta cargadora porque ay me estaba olvidando como ya aquí yo le puse este esta latilla que es de caña le vamos a dejar puesto aquí esta funda que es como una marca para cual a la hora que uno viene a trabajar no va a dañar las plantas aquí le vamos a dejar puesto aquí y ya con esta seña ya le vemos ahí y ya no la vamos a dañar las plantas ahí ahí la dejamos así que yo me voy a ver la otra planta para sembrar porque voy a sembrar así ay ya tengo el otro punto vámonos ustedes ya vieron que es muy fácil sembrar unas plantas yo por eso les digo que si ustedes tienen la oportunidad siembren y yo voy a sembrar todas estas plantas que tengo aquí con Don Noah porque ustedes no lo crean él está pequeñito pero él entiende cuando es de sembrar una planta él las cuida y como le gusta también comer bastante fruta yo por eso a mí me da una alegría sembrarle para que él aproveche la fruta él y las aves por eso sí y con esto yo me despido y espero a ustedes les haya gustado chao así que vámonos no, lleve usted esa que yo llevo otra chao chao díganle y con esto nos despedimos chao 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 chao